El Consejo de Valledupar asistió a una mesa de trabajo con la concesionaria Yuma en el corregimiento de Caracolí con el fin de garantizar compensaciones justas para los afectados por la construcción de la doble calzada que colinda con dicha población. Asistimos a una mesa de trabajo en nombre de la corporación, donde también estuvo presente representantes del concesionario Yuma, la gerente de Fonbisocial y representantes de la comunidad del corregimiento de Caracolí. La finalidad de dicha mesa de trabajo y más que eso, el pedimento que se le realizó por parte de los concejales que estuvimos presentes al concesionario Yuma es que agilizara y entregara en el menor tiempo posible el reconocimiento de las compensaciones y el reconocimiento de mejoras a los que tienen derecho algunos habitantes o algunas familias del corregimiento de Caracolí, los cuales se verán afectados por el trazado o la ejecución de la doble calzada del tramo 3 de la Ruta del Sol. Queremos que este reconocimiento se realice en el menor tiempo posible, toda vez que lo que no se debe permitir es el desplazamiento de estas personas que llevan algunas o estas familias que llevan entre 30 y 40 años, algunas viviendo en ese corregimiento. Esperamos que el concesionario haya tomado apunte de los requerimientos realizados por la comunidad, por los concejales y por la administración municipal y esperamos que en los próximos días se inicia a dar solución a esta problemática que se viene dando en este corregimiento del municipio de Valledupar. Estamos inconformes, toda esta comunidad aquí presente, por el inconformismo como Yuma está haciendo las ofertas de compra que quiere pagar a través de avalúo, exhibiéndolos a ellos de un derecho a compensación. Estas familias son vulnerables y necesitan su compensación para poder adquirir una vivienda mejor y digna. Los están desplazando del territorio ancestral donde tienen más de 100 años de habitar. Aquí en esta vivienda ofrecieron 10 millones de pesos a las familias que están viviendo acá. Estas familias con 10 millones de pesos no tienen donde comprar un predio con ese valor, cómo se van a movilizar, cómo van a subsistir y no hay realmente en estos momentos en Caracolí el valor ese para un predio. Aquí se hicieron unos acuerdos a través de una consulta previa que se firmó en el 2014, donde dicen que las leyes 545 que van a ser compensados bajo la ley a través del valor de una casa de interés social. En estos momentos el valor de una casa de interés social está por 90 salarios mínimos legales vigentes. Lo que me inquieta es que yo soy propietaria y moradora de una vivienda aquí en Caracolí y se le está vulnerando el derecho a mis padres que tienen 83 años cada uno y los están obligando a que busquen casa y les están negando la compensación primeramente. Y primero le dijeron que buscar a casa en Valledupar, ellos qué van a hacer en Valledupar si no pueden subsistir en Valledupar porque toda su vida, su arraigo está aquí en Caracolí. Yuma ha violado el arraigo de la comunidad afrocolombiana de Caracolí. Eso es lo que yo estoy denunciando, porque aquí se hicieron unos acuerdos con consulta previa, con la resolución 545 y Yuma no lo ha tenido en cuenta en ningún momento. El miedo de irme de pronto no, pero lo que me están es violando mis derechos como propietaria de la vivienda, me están dando un avalúo de 10 millones de pesos y no tengo derecho a una compensación. Cuando Yuma nos propuso a nosotros que nos iban a dar una vivienda digna y supuestamente yo no salgo con esa vivienda digna porque el día que vinieron a visitarme me encontraba fuera de aquí del pueblo por motivos de que tenía que ir a trabajar porque aquí no hay fuente de trabajo. Yo estoy sola y yo dependo de mí todavía, gracias a Dios. Esa es mi inconformidad, me están violando mis derechos, soy una persona ya de edad y creo que no merezco que me hagan esto. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.